Ya, estamos acá con Manuel Silvestre, entrenador de Argentina, que va a enfrentar su próximo rival es Perú y es un rival clásico para Argentina en esta categoría. ¿Cómo Argentina le gana a Perú? Muy difícil. Perú es uno de los candidatos de este sudamericano. Nosotros venimos con el objetivo claro de clasificar al Mundial, no de que si salimos entre los tres mejores estamos bien contentos con nuestro objetivo. Pero bueno, ganarle a Perú va a ser muy difícil, va a haber que jugar muy bien. Sobre todo tácticamente hacer las cosas que no hay que hacer, va a haber que sacar el season, estar atenta en el bloqueo de defensa y sobre todo ser inteligente en ataque. Así que va a haber que trabajar todas las cosas muy finas, como tratamos de hacerlo en la gira y saber en qué momento tenemos que aprovechar nuestras armas. Así que no, es un partido muy duro, pero es un rival muy duro. ¿Te sorprendió que en la gira tu equipo venciera todos los partidos a Perú? ¿Esperabas tal vez más de ese equipo peruano? Realmente me sorprendió, sí. Pero no tomo tampoco la gira como algo determinante. Fueron partidos, este torneo es totalmente distinto. Perú está totalmente distinto a lo que fue la gira, está mucho mejor, está muy bien. Así que para mí los partidos de la gira no los tomo mucho como referencia, porque cada partido es una historia nueva y esto es muy distinto. Yo sé que acá Perú, con su gente, con su estadio, se potencia mucho, así que no voy a tomar como referencia. Este es un partido nuevo que va a haber que prepararlo bien para que salga bien, nada más. ¿Qué crees que es lo más fuerte que tiene Perú y de lo que se tiene que cuidar Argentina? ¿Qué es el punto más fuerte de Perú, lo que has visto? Y hoy la veo muy precisa en el saque, está sacando muy bien. La recepción también es otro fuerte de Perú. Bueno, y en ataque han levantado mucho, anoche la estaban mirando y han crecido en el ataque, así que vamos a tener que estar atentos a un montón de cosas. Pero creo que va a ser un partido parejo, lindo, un lindo espectáculo para la gente, donde los dos equipos van a salir a ganar. Así que nos conocemos bastante, así que espero que demos un buen espectáculo, que nos hemos encontrado. Listo, ¿podrías invitar a la gente de Tarapota a ver el partido para mañana que va a ver en el Coliseo de Morales? Seguro, primero agradecerle a toda la gente de Tarapota por su atención, una ciudad linda, tranquila. Y a la gente de la ciudad, bueno, que los esperamos a todos mañana en el Coliseo, donde va a haber un vole de alto nivel, del mejor vole de Sudamérica en esta categoría, así que ahí nos estamos viendo y esperemos que vayan a apoyar al vole sobre todo. Listo.